Miren eso, miren eso Aquí sí que está inundado Miren eso Miren eso Miren eso Miren eso Miren eso Por un compromiso Pero no es fácil Miren esto, familia Miren esto Miren Inundado Hay que tener cuidado en la calle Esa área de ella está inundada Y no tanto, verdad, porque no está tan hondo, pero eso daña los vehículos Aquí tenemos otra área afectada también Wow, mira, mira para allá Miren esto, estamos allá allá de ahí, zarré Ну, mira, 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 vraiment, mira, mounting esto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está fuerte, familia. Esto está fuerte. Inundaciones aquí en Calle. Hay que guiar con mucha precaución. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.